Bajo un sol y nueve franjas Damos un tesoro de amistad, paz y libertad Bajo un sol y nueve franjas Nuestra patria será un gran hogar Con la Copa de Oro damos un tesoro de amistad, paz y libertad Uruguay, Uruguay, con la Copa de Oro Uruguay, Uruguay, con la Copa de Oro Bajo un sol y nueve franjas Y por ser mejor entre mejores Van detrás de una esperanza Los campeones del fútbol mundial Bajo un sol y nueve franjas Nuestra patria será un gran hogar Con la Copa de Oro damos un tesoro de amistad, paz y libertad Bajo un sol y nueve franjas Y por ser mejor entre mejores Van detrás de una esperanza Los campeones del fútbol mundial Bajo un sol y nueve franjas Nuestra patria será un gran hogar Con la Copa de Oro damos un tesoro de amistad, paz y libertad La, 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 la Bajo un sol y nueve franjas Nuestra patria será un gran hogar Con la Copa de Oro damos un tesoro de amistad, paz y libertad Uruguay, Uruguay, con la Copa de Oro Uruguay, Uruguay, con la Copa de Oro Bajo un sol y nueve franjas Y por ser mejor entre mejores Van detrás de una esperanza Los campeones del fútbol mundial Bajo un sol y nueve franjas Nuestra patria será un gran hogar Con la Copa de Oro Damos un tesoro de amistad Paz y libertad